¡Vamos a la carina! Esta mañana hemos venido a Los Barreros a inaugurar este aula de estudio, donde el Gobierno sigue cumpliendo con un objetivo que es importantísimo en el ámbito de la educación, y es darle la posibilidad a los estudiantes y a usuarios que viven en barrios o en pueblos de poder tener un aula de estudio y no tener que desplazarse al centro de la ciudad. En este caso, el aula de estudio en el que nos encontramos, en Los Barreros, ha costado unos 45.000 euros, tiene unos 16 puestos de trabajo, pero eso sí, ahora, debido a la situación de COVID, solamente se puede utilizar la mitad de los puestos. Como ven, reúne los mismos requisitos que toda la red de aulas de estudio que estamos llevando a cabo en todos los pueblos y barrios. Hay una cámara de seguridad que está conectada con el parque de seguridad para que los usuarios estén en las condiciones de la máxima seguridad. También, debido al COVID, hay un horario que va a ser más restringido. Cuando acabe toda esta pandemia, estará abierta las 24 horas al día, y pidiendo a través de la web municipal el carnet, podrán entrar libremente, conectarse también a una línea de wifi, y el horario ahora será de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y de las 3 de la tarde a las 8 de la tarde. De 2 a 3 entrarán a limpiar, se limpia tres veces al día este aula y estará perfectamente ventilado. Con esto quiero decir que, a pesar de la situación de coronavirus en el municipio de Cartagena, eso no ha impedido que sigamos apostando por las aulas de estudio y que, aunque estén abiertas, las adaptemos también para que cuenten con las mayores garantías sanitarias. Este es el aula de estudio número 5 y, a la mayor brevedad, vamos a inaugurar también el aula de estudio en el pueblo de La Palma. Gracias.